¿Usted me dijo antes de asumir que iba a hacer mucha fuerza mental y emocional para seguir siendo el mismo? Se lo pregunto de verdad, ¿eh? ¿Lo logró? Se lo pregunto de verdad, ¿eh? ¿Lo logró? Presidente, ¿usted vive acá? Presidente, ¿usted vive acá? ¿Se sigue analizando? Me sigo analizando. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se levanta? Siete menos cuarta. ¿A qué hora se acuesta? ¿A qué hora se acuesta? Depende del día. ¿Usted lleva plata en el bolsillo? ¿Usted lleva plata en el bolsillo? No. Hoy no. ¿Ni tarjeta? ¿Ni tarjeta? Cola, obviamente, en ningún lado. Cola, obviamente, en ningún lado. Pero que... No, 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 no. No voy a ningún lado. ¿Cómo encontró la quinta y la está disfrutando? ¿Cómo encontró la quinta y la está disfrutando? Porque acá se dijo de todo, de la mala energía, de que una reunión con la presidenta te hace doler la cabeza, te hace doler el estómago. Yo escuché de todo. Una reunión con la presidenta te hace doler la cabeza, te hace doler el estómago. Pero yo escuché de todo. No, no. Yo escuché de todo.